Hecho. Con el Shampoo Tío Nacho obtienes un cabello visiblemente más joven y sin canas. ¿Por qué? Por su fórmula magistral. Cacahuananche, jojoba, jitomate, ginseng, romero, trigo, sábila, espinosilla y la mejor jalea real. Siéntelo revitalizado, con volumen y oculta tus ganas con Shampoo Tío Nacho, el rey de la jalea real. Si tú no sientes que Tío Nacho es el mejor shampoo para lucir un cabello más joven, te regresamos tu dinero. Genoma Lab. Shampoo Tío Nacho. Disponible en Wadwins. ¡Gracias!